A saber cómo está su gente, a sentir a su pueblo. Un partido consciente que trabaja los 365 días del año. Vamos, frío. Ahí tenemos. Les saludamos con gusto el ánimo de las mujeres. Arriba los globos. Arriba esos globos. Arriba, arriba ese ánimo. Arriba el ánimo. Súbele a ese vamos, frío. Y ahí tenemos este ambiente, esta fiesta. Esta fiesta prista. Este partido que trabaja todo el tiempo. Un partido que no duerme. Un partido que no descansa. Un partido activo. Que todo el tiempo tiene algo. Por supuesto, ¿qué hacer? Un partido que lucha diariamente. Y que está muy de cerca con su gente. Un partido humano. Un partido sincero. Un partido renovado. Encabezado por nuestro primer frista en México. Nuestro amigo Enrique Peña Nieto. Líder frista de todos los mexicanos. En Tamaulipas tenemos al primer frista del estado. Saludamos a nuestro amigo Egidio Torre Cantú. Y saludamos a los dirigentes fristas de municipios vecinos. A nuestro amigo Rigoberto Rodrigo Rangel. Bienvenido. También tenemos la presencia de diferentes amigos de Tere Galván. Gobiernos fristas que van caminando hombro con hombro con la sociedad. Esos son los gobiernos del PRI. Y por eso, el día de hoy, el Consejo Político se reúne en una sesión. De José Marcelo López. Quien va a hacer la toma de protesta. Delegado del Comité Ejecutivo. Así es que adelante. Quiero agradecer al presidente de mi partido en el estado, don Rafael González Benavides. El honor que me concede para tomar la protesta a la nueva dirigencia del PRI aquí en Gómez Farías. Dejarles un saludo muy afectuoso del Comité Ejecutivo Nacional. Encabeza César Camacho Quirós. Quien me ha encargado de decirles que nuestra presencia aquí en el estado es compromiso. Y para eso estamos aquí hoy. Para sellar un compromiso con el PRIismo de Gómez Farías. Compañeros, Rosalido Valderas Estrada y Perla Josefina Lumbreras Poli. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios. El programa de acción y los estatutos que rigen al partido revolucionario institucional. Desempeñando los cargos para los que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia. Apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. ¡Sí, protesto! ¡Enhorabuena y muchas felicidades! ¡Muy buen aplauso! Agradezco a todos mis amigos PRIistas el privilegio que me dan de poder representar a nuestro partido en nuestro municipio. Es el mejor partido de México. De las filas de nuestro partido han emanado nuestros gobiernos humanos y transformadores. Enrique Peña Nieto, quien latinadamente está transformando nuestro país proponiendo nuevas reformas para bien de todos los mexicanos. Nuestro gobernador, Egidio Torrecantú, que consolidando un estado fuerte, siempre está a la vanguardia para ser competitivo en todos los aspectos. Trabajando con programas sociales que llegan hasta los rincones más lejanos de nuestro municipio. Y en Gómez Farías, Teresa Galván García, que con su sencillez y su grande espíritu de servicio, heredado de su familia, trabaja día a día por toda la gente de Gómez Farías. ¡Bravo! En un municipio fuerte, unido y organizado. Mi compañera y yo, mi amiga Perlita, mi compañera de fórmula, conocida por todos ustedes, Perlita Lumbreras, nos comprometemos con ustedes a trabajar con todos los sectores, organizaciones, sociedad civil y demás estructuras de nuestro partido. En este partido, seremos gestores permanentes de los intereses de los periodistas de Gómez Farías. Tendremos las puertas abiertas para toda la gente sin distingos. Nuestro partido es de buenos principios y se caracteriza por estar siempre al lado de la gente. Aquí cabemos todos, jóvenes, obreros, campesinos, mujeres y nuestros amigos que algún día fueron también jóvenes. Trabajaremos para que el PRI y la gente de Gómez Farías tenga toda su confianza en esta casa que es de todos. ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva Gómez Farías! ¡Viva! ¡Aplausos para nuestro amigo presidente! Sé del compromiso constitucional que tengo con toda la ciudadanía, a quien quiero y respeto sin importar su filiación partidista o religiosa. Sin embargo, reconozco orgullosamente que provengo del Partido Revolucionario Institucional, desde que tengo el honor de pertenecer a este partido y al que perteneceré mientras Dios me permita vida. Todo tiene un plazo. Hoy se renovó la dirigencia del Comité Directivo Municipal de nuestro partido. Mi reconocimiento al compañero Juan Daniel Morales Herrera, quien supo estar al pendiente de las tareas encomendadas, misión cumplida y ahora es necesario abordar otras responsabilidades y asumir otros compromisos a favor de nuestra ciudadanía. A la nueva dirigencia que desde hoy preside, nuestro amigo Rosalía Valderas Estrada y la secretaria general a cargo de nuestra regidora y amiga Berlita Lumbreras. Mi felicitación y toda mi confianza, porque sé que sabrán responder con este compromiso que hoy contraen. Con el mejor de los esfuerzos y dinamismo para construir las circunstancias que se requieran para alcanzar el suficiente fortalecimiento que nos brinde la unidad y el equilibrio político para que con la correspondiente organización nos preparemos para ganar las próximas elecciones federales, que se avecinan muy pronto. Porque vamos a ganar, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a ganar, ya está dicho, los tiempos de hoy existen mayor efectividad de nuestras acciones, mayor congruencia y transparencia. Y eso nos hace precisamente en el territorio, en el campo, directamente en las comunidades, con los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños. Todo esto, sin duda alguna, lo vamos a hacer. Somos un equipo con la ciudadanía, tal como trabaja a diario con esta primer priista en el Estado y con nuestro gobernador, el ciudadano Ingeniero Egidio Torre Cantú, a quien desde aquí le enviamos un caloroso aplauso. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos, que Dios los bendiga y estamos puestos... ¡Arriba el PRI! ¡Arriba el PRI! Me da mucho gusto estar en este municipio con la gente buena y honesta de Gómez Farías. Quiero agradecer la valiosa aportación de Juan Daniel Morales y Alicia Requena. Seguimos contando con ustedes en las tareas priistas por venir. Gracias por su distinguida participación en la dirigencia pasada. Hoy le damos la bienvenida al nuevo Comité Directivo Municipal, a Rosalío Valderas y a Perla Josefina Lumbreras. Sabemos que ustedes seguirán por el mismo camino, por el camino ganador de nuestro partido. Para ello, esta dirigencia municipal cuenta con todo el apoyo del Comité Directivo Estatal. Muchas gracias por aceptar el compromiso. Presidenta municipal, cuenta usted con la fuerza de nuestro partido, de sus líderes seccionales, de los amigos del campo, de las mujeres y de los jóvenes, presidenta. Estos son tiempos de cambio y de transformación, pero con orden, con estrategia. Estos son nuevos tiempos y nuevos retos y los priistas sabemos cómo afrontarlos. Tenemos el ejemplo de Enrique Peña Nieto y tenemos el ejemplo de Egidio Torrecantú y el de nuestra presidenta municipal. Nos queda claro que la política es ante todo un medio para servir a nuestra gente. Por eso los priistas tamaulipecos tenemos una agenda común para cambiar, convencer con trabajo a los ciudadanos y sentar mejores bases para nuestros triunfos. El gobernador Egidio Torrecantú recorre Tamaulipas incansablemente, entregando becas, viviendas, apoyos para la construcción, para el campo y para la alimentación de nuestras familias. Gracias a su esfuerzo en seguridad y al respaldo absoluto de este gobierno, hoy Tamaulipas siente el cambio. Y se siente porque en este periodo vacacional, más de 20 mil turistas disfrutaron de las maravillas naturales que ofrece la biosfera del cielo. Muchas gracias por la acogida que le dieron a los turistas. Por su parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene programas sociales operando en todo el territorio nacional, como el Seguro Popular, Oportunidades 65 y Más, Empleo Temporal, Apoyo a Procampo para nuestros amigos agricultores, entre muchos otros programas. Ambos, el presidente y el gobernador, trabajan incansablemente para mejorar la vida de los tamaulipecos. Los priistas de este estado expresamos nuestro respaldo a los logros alcanzados por el presidente Enrique Peña Nieto y aquí en Tamaulipas por el gobernador Ejidio Torrecantú. Compañeras y compañeros de partido, tenemos que seguir apoyando a la presidenta municipal, María Teresa, que le echa muchas ganas para sacar adelante este municipio. Hoy el viento está a nuestro favor porque sabemos lo que la sociedad necesita y sabemos lo que tenemos que hacer para ganarnos la confianza de la gente. Vamos avanzando con decisión, vamos avanzando a tiempo. En la transformación del partido, los priistas tenemos objetivos claros y nuestra única meta es el triunfo. Con unidad y compromiso, estamos listos para afrontar nuestra responsabilidad y engrandecer al PRI de Tamaulipas. Vamos por todo y vamos con todos ustedes por el triunfo en las elecciones del 2015. Estos compañeros, estos son los tiempos del PRI, son los tiempos de llegar más lejos y de refrendar con trabajo, con honestidad y con rectitud nuestro amor por Gómez Farías, nuestro amor por Tamaulipas y nuestro amor por México. Felicidades y enhorabuena y que viva el PRI, que viva Gómez Farías, que viva Gómez Farías, que viva Tamaulipas. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte ese aplauso, fuerte el aplauso para nuestro dirigente Rafael Gómez Farías! Y están todos y todos atrás, vamos a levantar esa mano, el señal de triunfo y levantando el clavito, vamos a levantar esos globos, verde, blanco, rojo, los colores de México, los colores del mejor partido de México. Ahí tenemos esa foto del recuerdo que constata que se realizó la sesión del Consejo Político Municipal.